oye buenas tardes cómo estás creo que te vas a llegar como está fase buca ando con un amigo que se va a llevar una no la más chiquita mira mira para acá mira mira mío mira mira esto fuera lo que trajo el barco mío atiende aquí no hay una tonga espérate que hay una tonga mira pero te voy a agradecer yo después lo voy a compartir yo después voy a compartir este vídeo para todas las páginas habidas y por haber mira mira juguera juguera una mira esta mira mira la mamá aquí mira mira juguera aquí arriba aquí arriba en pambis lo que te voy a pedir agradecidamente que compartas este vídeo ustedes se acuerdan a ver si ustedes se acuerdan del año pasado cuando la administración de joseín obama eliminó la orden ejecutiva porque no era una ley pié seco pie mojado ustedes se acuerdan si si se acuerdan yo sé que ustedes se acuerdan se acuerdan nuestros hermanos centro y suramericanos como se alegraron de la desgracia del pueblo de cuba que decían ustedes y por ahí para allá ustedes cubanos la gran diferencia es que nosotros y mi pueblo de cuba lleva 60 años luchando contra una dictadura y tenemos conocimiento y sabemos cómo llevar la lucha porque son 60 años de mentira a la gran diferencia de ustedes estos aquellos y nosotros ok sacando al pueblo de nicaragua que ha luchado con armas cuando el tema de los irán contra ok porque se le dijo al pueblo de venezuela no voten por chávez al pueblo de bolivia no voten por evo morales al pueblo de brasil con la corrupción de lula se acuerdan de eso pero para ver a ver a ver a ver a ver a ver cómo la quiere frita en rueda no hay más verde hay más hay para comer y va a llevar a lo que iba tú te acuerdas y te acuerdas de la de de toda esa alegría que le causó a una inmensa mayoría a nuestros hermanos porque yo los considero a ustedes centro y sudamericanos hermanos míos porque todos somos hispanoparlantes lo que no me alegro del tps que ahora la administración de este gran presidente han hecho cambios con el tps con el daca y toda esa historia yo quisiera que todos ustedes tú sabes tuvieran los mismos derechos que tiene todos los pueblos ok de vivir en paz y libertad pero hubiera una inmensa mayoría que se alegraron de que suspendieron o eliminó baraco joseín obama así el ídolo de ustedes que era el ídolo porque baraco joseín obama era el ídolo de la inmensa mayoría de todos ustedes ok centro y sudamericano sacando el pueblo de nicaragua que se fajó a tiro ok y al final llegó daniel ortega ok se acuerdan uno no se puede alegrar de las desgracias de nadie yo voy a ponerlo a todos esos pueblos salvador honduras ok con el lío del tps y el daca lo voy a poner en mis oraciones sí sí porque el poder de la oración no lo pueden sugestimar ok no te puedes alegrar yo no me alegro del problema este desde acá ni el tps pero simplemente dejaron las orejas y que te alegraba de la desgracia del pueblo de cuba vuelvo y te repito nosotros los cubanos llevamos 60 años luchando contra una dictadura y tratando de sobrevivir cosa que el pueblo de venezuela no puede ni ha aprendido el pueblo de ecuador el pueblo de bolivia porque todas las grandes naciones tienen más pobres y más personas en la pobreza que ricos y que lo que hace el socialismo le habla a los pobres le habla más de los ricos quieren quitarle el dinero los ricos quieren quitarle el dinero los que invierten y aprende que cuando usted le suspende cuando usted estrangula al millonario al que tiene dinero oye no estoy conectado para tu momento para que me están recibiendo órdenes y yo me fui de cuba por no gastar órdenes así que a mí no me gobernó a mí no me gobernó ni la coma andante oye a este vídeo compártelo para todos los que se alegran de la desgracia o los que se alegraron en enero del año pasado cuando el día 14 de enero si mal no recuerdo del 2016 la administración de baraco joseín obama eliminó de un plomazo la orden ejecutiva pies secos pie mojados así que yo no vi a o indio visión yo no vi a telemundo levantar las voces para decir hoy no que no para nada todo el mundo de lo más contento de lo más happy face pero para mí mira lo que hay aquí mira 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 aquí mira mira cómo la quiere filete o en rueda hay pero no te toca hay pero no te toca ok mira es a lo que voy yo no me alegro de la desgracia que ya han quitado el daca el tps ni nada de eso pero coño no te alegres de la desgracia del pueblo de cuba que ustedes se rieron se alegraron cuando eliminaron la orden ejecutiva pies secos pie mojado entonces no te alegres del mal de nadie porque el tuyo viene caminando y no son todos porque tengo muy buenos amigos en san pedro donzula ok el dragüey en mi casa lo dice con unos hondureños amigos míos ok tengo amigos salvadoreños tengo amigos en todas las naciones porque todas las naciones tiene gente buena y gente mala pero te repito a gran diferencia que el pueblo de cuba lleva 60 años casi 60 años luchando contra una dictadura ok se luchó en el escambray se luchó en todos los frentes de combate haciéndole sabotar a los objetivos económicos se luchó los muertos los fusilados si estuvieron la lucha que tuvo el pueblo de cuba en la que ustedes están aprendiendo a hacer ahora en venezuela en bolivia en ecuador la corrupción de lulo la corrupción de la crisis de argentina que ha acabado con la argentina con la economía de la argentina y todo eso gobernante de izquierda que lo que crean los gobernantes de izquierda lo que crea son socialista conformista liberales progresista que vienen a este país a votar por las administraciones demócratas y américa por si ustedes no lo saben américa se hizo de las pequeñas empresas del gringo de yankee no del red nec con la esclavitud apréndase la historia para que ustedes vean que oye qué linda la historia americana ustedes no saben es que ustedes no saben que cuando este país en la batalla de york town las damas de la alta sociedad de cuba las damas de la alta sociedad de cuba subastaron todas sus prendas porque francia estaba en guerra con inglaterra y no podía dar más y las damas de la alta sociedad de la habana y matanza subastaron todas sus prendas comparte este vídeo para que le llegue a toda la pila de simpatizantes eso de la dictadura castro comunista y del socialismo las damas de la alta sociedad de la habana y matanza subastaron todas sus prendas para que se terminara la guerra de secesión la guerra de la independencia de esta gran nación ustedes no sabían eso pero mirá 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 oye que es que hoy es que hubo que hubo no te has pescado jajajaja como está gloria hay le hago aquí dile que tú por el lado gloria gloria saludó aquí la cámara y cómo están que tú vives aquí a tres cuadras de casa del tipo de tron y jonas trump 2020 mira esto esto de historia y no mentira comparte este vídeo para que le llegue yo no me alegro de la gracia de nadie porque la gracia y el mal aspecto que debe de ser a cualquier nación del mundo que caiga sobre la mía pero no se alegre porque hubieron bastantes comentarios negativos ustedes de los cubanos que se creen no nosotros no los creemos nosotros no nos creemos nosotros estamos seguros de que el partido demócrata el partido de demócrata es liberal socialista progresista todas esas cositas en la que ustedes no entienden porque el demócrata habla muy lindo en donde tienen las clínicas de aborto en los barrios marginales de los africanos médicas y de los hispanos con el problema del padre pero no me voy a meter en ese canal hoy que la paz del eterno esté con todos ustedes y quiera dios que américa sea para todos ok pero mira 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 una 4 el papá de los pollitos como me costó trabajo enseñarte tipo pescar mira que le digo cosas pero aprendan sexto no se rían de la desgracia de nadie pero hoy que el pueblo de cuba lleva 60 años viviendo una dictadura y si a nosotros los cubanos nos dieron el estatus de la orden de la ley porque no es una orden es una ley de la como se dice de la ley de ajuste cubano que para los perseguidos políticos perseguidos refugiados ok lo que escapan ok lo que escapan de tratos crueles y degradantes porque disienten contra un gobierno y un partido a nosotros nos dieron entonces se rieron de la orden ejecutiva la ley de ajuste cubano es una cosa pero la orden ejecutiva la puso bill clinton en mayo del 95 cuando el problema de los barceros y muchos de ustedes se alegraron de la desgracia del pueblo de cuba ok que el pueblo de cuba lo que está buscando libertad dividen nuestra islita en una isla del tamaño un día para vivir una vida que tiene la entraña preñada azúcar huele tabaco y sabe arroz esa es la verdadera historia del pueblo de cuba y entonces a órdenes ejecutivas que los liberales quitaron ok entonces no me culpen más al tipo no me culpen más al tipo porque yo ni critiqué obama aunque no estuve de acuerdo en muchas cosas ni critiqué a tron porque tengo mi país yo critico la dictadura que me hizo emigrar que me hizo asilarme que me sacó de mi tierra de mi barrio y te voy a decir algo atiéndeme te voy a decir algo no me diga más que no tengo familia en cuba que tengo mi madre le mando dinero ok si tengo familia en cuba por aparte que tengo familia tengo calles llenas de bache tengo amigos muertos tengo amigos en prisión en los cementerios hombres vivos porque ustedes no saben ustedes no la inmensa mayoría no puedo generalizar y le voy a agradecer que comparta este vídeo compártelo porque se alegraron muchas personas cuando eliminaron la orden ejecutiva pie seco pie mojado muchas personas de centro y sudamérica se alegraron le decían ustedes pinches cubanos pues que se creen ahorita no nosotros no nos creemos nada nosotros estamos seguros de que la de los demócratas socialistas liberales y progresistas es lo mismo ok yo como todos los demás de los cubanos estoy esperando la libertad del pueblo de cuba ok yo pienso como vivo y vivo y no me quedo callado digo lo que pienso y hago lo que digo y les deseo lo mejor del mundo que se resuelva el problema de acá que se resuelva el problema ese de tps porque un final esta no es mi tierra esto es tierra de nadie aquí un país hecho por emigrantes pero acá pues colega su navidad que la paz del eterno esté con todos ustedes tengo tremendos atarros y atende aquí hoy el trabajo es para los el trabajo es salud que trabajen los enfermos no hay nada como pescar dios en el cielo y la pesca en la tierra arriba la paz del eterno esté con todos ustedes y compártelo papi dale